La Concejal de Educación Buenos días. Antes de que comience nuestra actuación, queremos que suba al escenario la Concejal de Educación del Ayuntamiento de Granada, Encarnación González Fernández. Bueno, bueno, qué honor que me presente una integrante de este precioso coro. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor representar al Ayuntamiento de Granada y en nombre de nuestra alcaldesa, a la cual os envía un afectuoso saludo. Dirigirme a vosotras y a vosotros esta mañana en este público que rebosa alegría con solo mirar vuestras caras, caras de complicidad, de ilusión y de orgullo. Empatía y cooperación. Una actividad motivadora de aprendizaje y al mismo tiempo un crecimiento humano e integrador y desarrollo de habilidades sociales. Contribuyen, por tanto, a mejorar la práctica de convivencia y responsabilidad social de manera directa. Y todo ello de la mano de su extraordinaria directora Miriam Galvez. Y el apoyo, por supuesto, de las familias, madres, padres, abuelos, abuelas. Que todos entusiasmados hoy estáis aquí con nosotros. Y tengo una actividad de aquí, en Ojíjares, con niños también de Otura y Alendín y colegios de Granada, Capital, La Asunción, Sagrada Familia, Sierra Nevada, Sagrado Corazón, José Hurtado, Monaita, Sancho Panza. Estoy segura que todas estas experiencias siempre serán muy especiales para vosotras y vosotros. Y las recordaréis siempre, donde aplausos y felicitaciones os harán sentiros orgullosas de lo que con tanto detalle y mimo y entusiasmo había estado preparando. No he dicho nada de lo que ya han ido consiguiendo desde su creación en sus conciertos por toda España. El Festival de Música y Danza en Mallorca, de sus actuaciones con los chicos del coro en Canal Sub. Su actuación está en Navidad con Mariola Cantarero, que hoy tenemos aquí. Gracias, Mariola. De todos esos premios que han ido recibiendo, me han encargado especialmente que no diga nada de lo que les espera en su futuro cercano. Es una sorpresa de la que no toca hablar. La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu, decía Miguel de Cervantes. El coro de Santa María del Llano nos invita a escuchar su poesía, sus voces magistrales, su estupenda coreografía. En el nombre del Ayuntamiento de Granada, de la área de Cultura y Educación, enhorabuena por todo lo conseguido. Y os pido un fuerte aplauso para el coro de Santa María del Llano. Un gran abrazo y a disfrutar todos. Ante todo, queremos agradecer al Ayuntamiento de Granada y a las empresas que han colaborado para que podamos realizar este concierto. Estamos muy felices e ilusionados de poder compartir nuestra música con todos ustedes. Hoy van a presenciar un hecho histórico. Van a asistir al estreno mundial de la canción Instrucciones a mis hijos, sobre un poema de Magdalena Sánchez Blesa y música de Joshua Elverde. Una última petición. Nuestro concierto está pensado para que nos aplauda entre canción y canción. Así que esperamos que lo disfruten mucho y aguanten las ganas de aplaudir hasta el final. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No me mires a la cara Que me pongo colorado Yo no quiero que me mires Que me vas a enamorar Una mala pequeña fue A ser pequeña de los coros Una mala pequeña fue A ser pequeña de los coros Y en la quinta del camino La cautivaron los moros Y en la mitad del camino La cautivaron los moros Las solteras son de oro y las piedras se hagan batón, las lluvitas son de corna, y las piedras se hagan batón, Con el vino, 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 con el vino Con el Vito, 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 con el Vito, 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 con el Vito, 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 con el Vito, 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 Vito Gracias. 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 Peace, 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 never ending. Joy, 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 overflowing. Love, 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 everlasting and true. This is our gift for you, for you, for you. Thank 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 you. Thanks. Goza mi calipso y ven a bailar, bailar, goza mi calipso y ven a bailar, bailar. El calipso en Venezuela es un campo popular que la acompaña a las comparsas del gobierno de Canadá. En Guadalajara con mi calipso, tierra rica en mi mera, trae de la camos de todo el mundo, te invitamos a bailar. Así suena mi calipso, aquí tienes mi calipso, así suena mi calipso, aquí tienes mi calipso. El calipso, el calipso, dance, dance para bailar, goza mi calipso y ven a bailar, bailar. Goza mi calipso y ven a bailar, bailar. El calipso en Venezuela es un campo popular que la acompaña a las comparsas del gobierno de Canadá. En Guadalajara con mi calipso, tierra rica en mi mera, trae de la camos de todo el mundo, te invitamos a bailar. Así suena mi calipso, así suena mi calipso, así suena mi calipso. Mica lipsó y pión a bailar, bailar, goosa. Mica lipsó baila, pasa. Mica lipsó baila. MicaLypto Cosa Gracias. 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 Aplausos. 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 Bueno, antes de nada, felicitar a Miriam, a María Ángeles Neu y por supuesto a todos estos increíbles niños por el pedazo de concierto que nos acaban de regalar. Y a mi felicitación para todos, Miriam, María Ángeles Neu y todos estos niños por este conciertazo que nos han regalado. Yo creo que no soy la única que se siente una privilegiada por haber presenciado un espectáculo musical de este nivel. Así que de corazón, mi más sincera enhorabuena. Por otro lado, mis palabras siguientes son para Miriam, son palabras de agradecimiento. Porque en nombre de todas las familias que formamos parte del Coro Santa María del Llano, quiero agradecer a Miriam su absoluta y desinteresada dedicación al coro, su esfuerzo, su ilusión, su paciencia y su cariño con los niños. Y sobre todo porque le ha dado la oportunidad a nuestros hijos de vivir una experiencia y de formar parte de un proyecto musical apasionante. El coro no es solo un sitio donde aprenden a cantar y a bailar de esta manera que habéis visto, sino que es un lugar de aprendizaje de un montón de cosas importantísimas en la vida, como la responsabilidad, el compromiso, el sacrificio, el trabajo en equipo, poner el alma, el corazón y disfrutar con lo que hacen. La amistad, el compañerismo, todo eso estamos convencidos de que va a dejar en los niños una huella imborrable y que lo van a recordar siempre como una de las etapas más bonitas y enriquecedoras de su vida. Y por supuesto a su señor Miriam la van a recordar con el mayor de los cariños y con una gran admiración. Eso es lo que hemos querido reflejar en esta placa, que nos va a leer el ira. A nuestra señor Miriam por su intriga, dedicación, entusiasmo y cariño. Gracias por guiarnos y hacernos disfrutar de este maravilloso viaje musical, que recordaremos siempre con una gran sonrisa. Gracias. 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 Les regalamos otra canción y nos vamos, que llevamos aquí desde la vía de la menuda. Estás solo, llorando, en silencio, en la oscuridad. Estás soñando, deseando, con esperanza, por la oportunidad. Escúchalos, escúchalos, ellos te llaman. Escúchalos, míralos, escúchalos, escúchalos. Escúchalos, lo que tratan de decir, están en búsqueda del camino. Pequeñas voces llamándote. Escúchalos, escúchalos, ellos te llaman. Escúchalos, mu. Oye, perdida. ¡Gracias! ¡Gracias!